¡Aplausos! 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 El tiempo va borrando tantas cosas, pero hay cosas caprichosas que no se dejan borrar. Fui conmigo, fui tu amante y no lo puedo olvidar. Y así, tirando penas al viento, espero solo el momento de volvernos a encontrar como amigos, como antes. Como lo que el tiempo no pudo borrar. Y es que tengo tantas ganas de tenerte como antes. Es que solo me interesa ser tu amigo, ser tu amante. Llenarme de mi sonrisa, aunque sea una vez más, y aplacar las sensaciones que al pensar en ti me da. Es que tengo tantas ganas de tenerte como antes. Como amigo, como amante. Como amante. Como amante. Como amante. Como amante. Y así, tirando penas al viento, espero solo el momento de volvernos a encontrar como amigos, como antes. Como lo que el tiempo no pudo borrar. Y es que tengo tantas ganas de tenerte como antes. Es que solo me interesa ser tu amigo, ser tu amante. Llenarme de mi sonrisa, aunque sea una vez más. Y aplacar las sensaciones que al pensar en ti me da. Y es que tengo tantas ganas de tenerte como antes. Como amigo, como amante. Como siempre. Como siempre. Como siempre. Como siempre. Como siempre. Como siempre. Como amante. Pero hay cosas caprichosas, que no se pueden borrar. Como siempre. Fui tu amigo, fui tu amante. Y eso no lo puedo olvidar. Como siempre. Como amante. Como amigo. Como amante. Llenarme de tu sonrisa. Ese es mi único anhelo. Para de una vez demostrarte cariño. Lo mucho que yo te quiero. Como siempre. Como amante. Como amante. Como amante. 간as. Yo tengo ganas de ti. De ensenciar el deseo ardiente que me quema. Deseo que me haceskeln. Como siempre. Como siempre. Como amigo. Como amantes Y de aquí Al cielo Adiós Como siempre Yo quiero tenerte Como antes Yo quiero adorarte Como amigo Estar contigo Para amarte Para besarte Como siempre Porque aún recuerdo Como antes Aquellos momentos Como amigos Que compartimos Para amarte En nuestro idilio Como siempre Se desborda la pasión Como antes Pasión que enloquece Como amigos Y que a los dos Entre besos Para amarte En un éxtasis de amor Como amarte Como amarte te quiero yo Como amarte te quiero yo Tú y yo, mamita Tú y yo, tú y yo nada más Como amarte te quiero yo Y gocemos juntitos de esta felicidad Como tú y yo, mamita Pero que tú y yo, tú y yo, tú y yo nada más mamita Como amarte te quiero yo Es que yo quiero llevarte a la destino Tu y yo, mamita Voy a apretarte y a besarte y decirte Que rica, que rica Como amante que quiero yo Como amigos, como amante Tú y yo, mamita Como amigos, como amante Como amante Como tú Como amigos, como amante Yo quiero adorarte, yo quiero así amarte Como amante 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 Como amigos, como amante Muchas gracias